Unas elecciones en cuyo proceso nuestro partido está llamado, nos hemos proyectado ganar hasta el 70% de las plazas municipales, tanto a nivel de municipios como de distritos municipales en todo el país. Y convencido de que lo lograremos, hemos recibido inclusive las informaciones de que entre los mismos opositores hoy al partido revolucionario moderno, comienzan a tejerse como consecuencia del contundente triunfo del PRM en febrero, los movimientos que generarían que uno de los candidatos opositores, pues ceda ante el segundo, se retire y puedan entre todos, con una señal de evidente debilidad, intentar enfrentar el triunfo que el pueblo dominicano generará para sí mismo alrededor de la figura del presidente Luis Abinader en el mes de mayo. La alianza del fracaso, la alianza de la oposición, no tendrá la oportunidad en febrero de generar las dinámicas que una vez diseñaron.